Bueno, mi nombre es David, representante de Dulcimía y Quijote, muchas especialidades como tú ves, son las copas, accesorios para novios, cuchillos, bandejas, tenemos una página donde tú nos puedes visitar, es un Facebook que busca como Dulcimía y Quijote, también tenemos subeniles, sé que se nos entregan a mi invitado, dentro del matrimonio hay un bonito recuerdo, también tenemos variedad de muchas cosas, te puedo comprar de huella, llaveros, solamente tú tienes que visitar la página y te vas a encontrar con más diseños de copas como esta, que son personalizadas, tipo de pantalería, tipo de traje de novio, todo va personalizado, al gusto y complacencia de los novios, todo va conforme a la pantalería, diseño, traje de los novios, solamente tú tienes que visitar nuestra página y te damos los mejores precios de nuestro, y hecho con mis propias manos.